Una nueva revista de prensa esta mañana de viernes aquí en Directo América de France 24. Vamos a continuar lo que no pudimos finalizar en el primer bloque con Rosa Pérez Mazdeu. El día del libro y por qué se celebra mañana 23 de abril. Rosa Pérez Mazdeu, ¿por qué? Buenos días de nuevo, Raúl. Bien, hay bastantes explicaciones, pero empecemos por el principio. Esta fecha se remonta a 1926 cuando el escritor y periodista Vicente Clavel propuso en España que se estableciera un día como Día del Libro. Y tras algunas deliberaciones se acabó fijando el 23 de abril como Día del Libro. Pero fue en 1995 cuando la UNESCO estableció esta fecha como celebración del Día Internacional del Libro. Y es que el 23 de abril, Raúl, coincide con la muerte de William Shakespeare, con el entierro de Miguel de Cervantes y con la muerte también de otros grandes nombres de la literatura universal. Pero yo te he traído el diario Ara de Cataluña porque esta fecha tiene un simbolismo especial en mi tierra, en Cataluña. Y es que el 23 de abril es el Día de San Jordi o San Jorge en español. Y es patrón de Cataluña y se tiene constancia de que este día se celebra desde el siglo XVI. Pero este día no solamente se llenan las calles, no solo de Barcelona, sino también de ciudades medianas y de pequeños pueblos de toda Cataluña, de libros, de libros nuevos, de segunda mano, de firmas, de autores o de recitales, sino que se llenan también de rosas. Y es que es tradición regalar a tus personas queridas una rosa este día. Pero ¿por qué una rosa? Hay distintas explicaciones, pero yo te voy a contar lo que cuenta la leyenda. Y es que la leyenda dice que el caballero Jordi se enfrentó a un dragón que tenía atormentada la población de un pueblo de Cataluña de Montblanc. Y al clavarle la espada en el corazón de la sangre del dragón salió un rosal y de este rosal las rosas que se regalan cada 23 de abril. Rosa, y cerramos esta nueva edición de Revista de Prensa esta mañana con un tema cultural. También lo publica Bloomberg. Eso, una cultura popular, pero también un poco cara, ¿no? Y es que Sebastián Osorio, del medio económico Bloomberg, hace una comparativa entre lo que cuestan las mejores entradas a los shows del puertorriqueño Bad Bunny en su gira World Hottest Tour en cada país de América Latina en relación con lo que son los salarios mínimos en los respectivos países. Y establece que en Argentina son necesarios 0,37 salarios mínimos para comprar la mejor entrada al concierto de Bad Bunny. En Colombia son necesarios 2,4 salarios mínimos. En Ecuador, 0,6. En México, 0,75. En Panamá, 1,18. Y en Perú, 0,73. Hagamos un ejercicio que me encanta, como si tuviéramos todo el dinero del mundo. ¿Realmente pagaría una entrada de estas o no le interesa? No sé, Raúl, es que uno siempre se plantea qué haría con todo el dinero del mundo, ¿no? Porque tantas cosas por hacer con todo el dinero del mundo que no sabemos si lo gastaríamos en un solo concierto o en otras urgencias. Pero sí le gusta Bad Bunny. Sí, me gusta Bad Bunny. Lo disfruto como lo disfrutan, yo creo, personas de todas las clases sociales. Pero claro, el precio de esas entradas ha estado bastante cuestionado, ¿no? Eso sí, Rosa. Muchísimas gracias. Entonces, la dejo este viernes para que se vaya a disfrutar al ritmo de Bad Bunny. Y ya suelte las malas energías de esta semana, Rosa. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con más Revista de Prensa. Y pasamos ahora a saludar a Eumaresa en nuestro último bloque deportivo de esta mañana y también de la Semana Rosa.